Bueno, se desarrolla la remodelación de la plaza y genera preocupación también sobre todo lo que tiene que ver con los quiosqueros de la misma. Estamos con los representantes de cada uno de ellos. Buenas noches, cuéntenos lo que ha generado en ustedes la preocupación de este espacio comercial que podría haberse afectado por esta remodelación. Sí, buenas noches, Sergio. Estábamos enterados de que iban a remodelar la plaza. Está bien eso, está muy bueno que lo hagan. Pero también nosotros estamos preocupados por el trabajo. Al cerrar la plaza, nosotros, los siete quioscos que están acá, somos muy afectados. Porque de lo único que vivimos acá es del trabajo del quiosco. Es la única fuente de trabajo que tenemos. ¿Cuándo se notician ustedes de lo que podría ser el cierre de estos locales comerciales? Bueno, yo les cuento. El lunes pasado llegó una notificación que teníamos que desarmar nuestros quioscos que nos daban ocho horas de plazo. Entonces, bueno, tratamos de ubicarlo al señor intendente. Y, bueno, no pudimos dar con él. Nos atendió la arquitecta Parrado. Bueno, ella nos explicó que, lamentablemente, tiene que ser cerrada la plaza para cambiarla totalmente. Y que sí, que los quioscos no van a estar más en la plaza. O sea, que en la plaza no va a haber ningún quiosco. Pero acá, acá nosotros tenemos una ordenanza y a la vez un decreto. Que los mismos concejales en el 2018, ellos lo hicieron. Entonces, nosotros tenemos derecho al espacio público acá en la plaza. Para tener nuestro quiosco y así a la vez poder trabajar. Este es el único sustento de las siete familias que estamos acá. Ahora, respecto a esta ordenanza, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con algún concejal? ¿El intendente los ha recibido? ¿Alguien de la municipalidad? No, todavía no. No, esperamos que nos reciba el intendente o alguien, pero nadie, todavía nadie. La única que nos recibió fue la señorita Parrado. Pero era porque nosotros la hemos buscado. Porque nos daban ocho horas para que saquemos todas las cosas de acá de la plaza. Estos locales son siete, ¿no es cierto? ¿De qué tiempo data? Y bueno, más de cuarenta, cincuenta años están los kioscos, acá en la plaza. No sé si a ustedes le habrán contado, por ejemplo, a donde yo estoy, ahí era la parada del Centauro. Que mi kiosco es Cristo Rey, que está en la Valle. Este, imagínense, bueno, esos años pasaban el Centauro, de ese año que está el kiosco. Y bueno, lo que nosotros queremos, uno, que el señor intendente, si es que puede, nos reciba para conversar. Y otra, queremos que tenemos el decreto y pedimos que nos respeten la ordenanza y el decreto. Si nos dicen, tenemos que desarmar los kioscos, lo haremos. Pero nosotros necesitamos que él nos firme, garantizando de nuevo poner el kiosco en la plaza, donde él vea donde podemos ir. Que él nos ubique. No que nosotros no pretendemos quedarnos en el mismo lugar. No, sino esperar que él nos diga a ustedes, un kiosco va a ir para allá, otro para allá, y bueno, él verá dónde nos va a poner. Pero que quedemos acá en la plaza. Luego de esta ordenanza, ¿ustedes tributan al municipio también? Sí, así es. Pagamos impuestos. Tenemos el habilitado, que puede corroborar en todos los kioscos. Tenemos los impuestos al día. Entonces, estamos cumpliendo nosotros con la municipalidad. Sabemos, somos bien conscientes de que esto es del municipio, es del pueblo. Estamos de acuerdo con todas las mejoras necesarias para el pueblo, porque nos compete a todos los ciudadanos en general. Todas las mejoras habidas y por haber en el pueblo es bueno, porque significa crecimiento. Pero así nosotros también necesitamos crecer como familia, porque tenemos gente detrás nuestro para darnos de comer, para hacerlos estudiar, para vestirlos, para todas las necesidades básicas de un ser humano. Entonces, bueno, para eso estamos defendiendo hoy nuestra fuente de trabajo, que nos den la posibilidad de seguir trabajando. No importa la posición que nos den, lo importante es el trabajo. Nosotros hemos cumplido todo esto. Yo, por ejemplo, estoy desde el 2007. Estoy agradecida con el municipio porque me ha brindado un espacio público. Bueno, y así también cumplimos todos en general con nuestros impuestos. Tenemos luz comercial. Que bueno, esa es una de las preocupaciones ahora, porque si tenemos que cerrar el negocio, la luz hay que seguir pagándola. Nos daremos maña para seguir cumpliendo, pero así también pedimos que nos den la posibilidad de seguir con nuestra fuente de trabajo. ¿Y les han expresado qué tiempo puede llevar esta refacción? Y bueno, una obra lamentablemente no tiene una fecha estipulada, porque por ahí llueve o algún inconveniente de algunos integrantes de la obra, como puede durar capaz que un año, como puede durar un poco más o un poco menos. O sea, todo depende de ellos. Sería un año sin este trabajo comercial. Exactamente, sí.